Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como se ha hecho costumbre, ya estamos en contacto con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. ¿Qué cosa, no? Estas cuestiones de estos vínculos amorosos que a veces no nos permitimos. Bueno, acá está, estamos con Vir. Bueno, con ella no tenemos ningún inconveniente, por lo menos por ahora, ¿no, Virginia? Buen día. La verdad es que no, buen día, Rosita. Bien, muy bien, con muchas ganas de compartir por aquí, a veces yendo para allá, a la radio, y otras veces, para los que no saben, estoy a 15 kilómetros, pero la magia de la edición luego junta los dos audios. Y esto de que se ha hecho costumbre, yo creo que tenemos ya como 300 audios subidos a YouTube. Así que cada tanto sugerimos, si tienen un tema, googlen con mi nombre y la palabra separación, bullying, lo que sea, duelos. Hay tantos audios sobre tantas cosas que hemos hablado, ríos y ríos de palabras. Pero bueno, creo que cada una llega a su debido tiempo a quien tenga que llegar. Así que ojalá. Casualmente, hace un par de días, alguien me dijo que ya había encontrado en uno de los audios la inquietud que ella tenía. Así que nos agradecía. Sin haber preguntado, dice, gracias porque ya encontré la respuesta que estaba buscando. Qué linda. Bueno, me alegra, me alegra. Recién me puse a buscar otra cosa para unos alumnos y encontré una charla que di sobre la sombra hace unos años ya. Y son como 400.000 vistas que tiene a lo largo de tantos años porque, bueno, es una conferencia que di en vivo y resulta didáctica. Entonces, para el que busca saber sobre la sombra, que es otro concepto y nos vamos a abordar hoy, eso también puede encontrar en unas conferencias que he dado, videoconferencias o conferencias. Así que hay un montón. Ponen Virginia Gawel y hay para ser dulce, como se dice hoy. Así es, efectivamente. Y aquí nos encontramos con una pregunta que me parece que nos toca a muchos. Yo diría que sí, yo diría que sí. Sí, sí, sí. Dice, hola Virginia y Rosita, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo aprender a amar, cómo aprender a amar para permitir que otros nos amen? Noto que en mis vínculos amorosos, principalmente sexo afectivos, cometo el error de correr del afecto y del cariño. Me cuesta recibir y así lo único que hago es alejarme de quienes están dispuestos a quererme sanamente. Principalmente hombres, dice ella, aclara. Sí. Quisiera saber qué pasos se pueden seguir o qué herramientas tener en cuenta para aprender a quedarse en lugares que podrían ser cálidos y de mutuo aprendizaje junto a un otro sin huir de allí. Gracias por su charla y por sus charlas, perdón, y por acompañarme en mi trabajo interno. Las quiero. Maravilloso. Melina, que actualmente vive en La Plata, es muy jovencita, debe tener 22 años en este momento. Melina. Imagínate tener 22 años y poder formular una pregunta tan concreta, breve, contundente, sensible. Así que, Melina, no sé si estudiás psicología, pero creo que te iría muy bien. Es maravillosa la pregunta y el modo en que la planteaste. Y creo que cada pregunta, Rosita, es como la voz de alguien que no mandó la pregunta. Como en una clase, en un auditorio, alguien pregunta algo y esa pregunta es de muchas personas que están allí presentes. Es interesante todo, pero en particular esto del correrse del afecto, del cariño, de apartarse, el detalle de cómo le cuesta recibir. La noción de que se puede cambiar eso, o sea, que hay pasos a seguir, eso también, pasos para seguir, eso significa la comprensión de que es un proceso. O sea, hoy en día, sobre todo, hay tanta cosa que habla de temas psicológicos, no necesariamente de parte de psicólogos, que pareciera ser que con un taller de fin de semana se resuelve todo. Y basta con desearlo fuerte, fuerte, y aparece el amor de tu vida. Y bueno, a lo mejor a alguien le funciona, pero me parece que no es exactamente por dónde hay que ir. No obstante, la pregunta inicial es como el cimiento. ¿Cómo aprender a amar para permitir que otros nos amen? O sea que permitir que otros me amen, Melina comprende que es parte del aprender a amar. O sea que está muy bien, porque es la comprensión de que se trata de reciprocidad, que no se trata de amar yo. De hecho, creo que si uno googlea cómo aprender a amar, va a encontrar muchísimo más material que la pregunta cómo aprender a dejarse amar. Cómo dejarse amar, cómo trabajar el miedo a vincularse amorosamente y no salir corriendo, no cerrarse. El detalle ya empieza a ser parte de lo que intento dar como explicación. Y yo le anticipé a Rosita que me gustaría ofrecer un poema que habla de esto. El poema fue escrito justamente por ver, Melina, en muchos pacientes, esta dificultad. Y no por estar tampoco yo exenta de ella. Es más, Melina se da cuenta de qué le pasa. Y hay personas que no se dan cuenta de que son evitativas del amor como mecanismo de defensa o como manera de ser. Y acá ya estoy empezando a compartir lo que me disparó dentro mío, Rosita, la pregunta de Melina. La primera es que hay personas que, por condicionamiento, por cosas que han sufrido, no se permiten recibir el cariño. Recibirlo es peligroso. Abrir el corazón es peligroso. Porque han tenido experiencias difíciles. O con parejas, en algún momento, o con los vínculos iniciales del amor. Papá y mamá. Los cercanos, los tíos, los abuelos. O sea que esto puede corresponder o no a la historia de Melina. Lo ignoro. Pero sí podemos decir al revés. Que personas que fueron o abusadas de chicas o estafadas. Porque me parece que del abuso infantil hemos hablado más de una vez. Pero de la estafa infantil, no. Esto es, papás que han sido lo mejor que pudieron, pero pudieron poco. En relación a lo que hacía falta del papá, a lo que hacía falta de la mamá. O papás, mamás, que dieron muchísimo y se empeñaron mucho en el rol al principio, en algún momento. Pero luego dispararon. Luego se salieron del vínculo. A veces, literalmente. O sea que un papá, una mamá, que abandona a la criatura y se va. Se va del vínculo por ahí con la mamá. Y deja, el papá no aparece más. O la mamá. Porque hay otra aventura o lo que fuere que le impide seguir haciendo contacto. Y a eso podría referirme, como las estafas afectivas que hemos vivido. Otras veces, Rosita, esas estafas fueron simplemente en el acto de abrir el corazón a alguien. El alguien puede ser una amiga, un amigo. Y después vino algo traicionero. La persona nos dejó de hablar. Se fue. Se fue con toda nuestra intimidad. Se fue con su... Mi corazón se lo llevó. Así que, todas estas cosas domésticas son el folclore de nuestra columna. ¿Estamos con esto, Rosita? Está este concepto de la estafa emocional. No sé si querés decir algo al respecto. No todavía, Virginia. No todavía. Me parece que vamos a tener que hacer una columna. Porque la estafa emocional no la hemos tratado. Pero bueno, vamos desplayándonos un poquito aquí también. A veces la estafa emocional vino a través de algo muy grave. Que es de un terapeuta. Grave porque a veces el terapeuta no es tal. O sea, quien no está formado. Es alguien que ha tomado algún curso. Y ya se pone a hacer sanación y un montón de cosas. Que pueden ser muy peligrosas si uno no tiene formación psicológica. La hiatrogenia psicológica también existe. O sea, hiatrogenia es el término que define a cuando un medicamento o un procedimiento terapéutico enferma en vez de ofrecer curación, salud, mejoría. Entonces eso lo puede producir un medicamento que en vez de curarme me mata o me va envenenando. Pero también puede haber alguien que queriendo hacer el bien o creyendo que puede hacerlo produce mucho daño. Y también está el rubro gente capacitada y con posgrados y demás que no trabaja bien por distintas razones. Porque está cansado de su rol, porque nunca aprendió, porque no tiene talento para eso, aunque tenga el título. O sea que el terapeuta también es alguien a quien puede que le demos nuestros secretos, nuestra intimidad. Y que de pronto nos damos cuenta de que no es la persona apropiada. O tiene una actitud que hace que uno se retire y eso resulte traumático. Entonces, ¿cómo elegir vínculos? Los terapeutas entran dentro del rubro vínculos, no es distinto. Entonces, yo con mi terapeuta, que es, no sé, parte de mi corazón, indeclinablemente, hoy ya lo sé, a lo largo de años, me ha ayudado tantísimo. Sin embargo, al principio yo ya venía escaldada de psicólogos y de sanadores y de tanta cosa. Entonces, fue ir viendo de pasito a pasito entregarle la confianza e ir viendo si era para mí esa terapeuta. Porque uno tiene que ver si ese terapeuta es para uno o inclusive si es para uno hasta qué momento. Y en un momento uno siente que ya no, que ya se cumplió la tarea. Y lo que uno tiene que hacer allí es avisarle al terapeuta en vez de dejar de ir, por ejemplo. Simplemente porque se cierra un proceso. De manera tal que, punto uno, como si fuera en un texto, aquí hice distintos subtítulos a un título que sería cerrar el corazón por estafa emocional. ¿Sí? Estar apartado del amor porque hemos sido lastimados, defraudados, si quieren, otra palabra para la estafa emocional. La defraudación afectiva. Entonces uno dice, ¿sabes qué? A mí, nunca más. Nunca más. Pondría en este rubro un dolor de amor que también tiene significado. Que es la viudez. La persona que queda tempranamente viuda. O sea, ya no por estafa emocional, sino que lo que siente que fue el amor de su vida, o alguien muy importante para sí, de pronto partió. Y el dolor es tan grande que se prometen a sí mismas nunca más volver a hacer esto tan espantoso de abrir el corazón. A mí no me pescan en esta vida nunca más. Eso puede suceder. Ese nunca más, no obstante, por cualquier razón de este aspecto de lo que estoy tratando de compartir, es muy peligroso y como dice Melina, nos priva de amores sanos. Que podrían no ser para nada un reemplazo de aquello que fue bueno. Pero podrían ser otra experiencia. Es otro capítulo de nuestra vida. Entonces, acá Melina quiere, necesita, por la razón que fuera, si es alguna de estas que enuncié, rehabilitar o habilitar el corazón para volver a amar o amar esta vez como pareja. Pero necesito hacer un punto dos, que es más breve. Hay personas que no pueden abrir el corazón, no por ninguna de las causas que acabo de describir, de enumerar, Rosita, sino porque son así. Son personas más mentales. Son personas a las que, por naturaleza, no les sale tan fácilmente abrir el corazón. No obstante, se puede aprender eso que por naturaleza no nos sale. Así como la persona impaciente daña con su irritabilidad inmediata y esa persona puede capacitarse para tener paciencia, nos podemos capacitar para resolver en nuestro temperamento, en nuestro modo de ser, todo lo que somos. A mí me cuesta poner límites en los vínculos, a mí me cuesta lo que fuere. Bueno, hay que trabajar sobre eso. Entonces, puede que en la naturaleza de la persona esté, ser más hemisferio izquierdo, analítico, mental. Y entonces, está con el otro, pero a cierta distancia. De hecho, en el eneagrama correspondería, por ejemplo, al eneatipo 5, al eneatipo 8, personas sobredefendidas y retiradas del universo peligroso de las emociones. Entonces, esa persona necesita aprender que puede ir amando y aprender la gestualidad del amor, los detalles del amor, el modo de ir desplegando la confianza y dejar que el otro entre a mi vida, en vez de refugiarme en la torre alta del castillo. Agregaría en este segundo punto, y con esto te paso la palabra, Rosita, por favor. Hay personas que evitan el amor por su modo de ser, pero no porque sean mentales y todo lo que acabo de escribir, sino porque se reconocen con falencias vinculares que todavía no han podido resolver. Entonces, por ejemplo, personas que no saben decir que no, entonces terminan autolimitando su identidad por sobredaptarse al otro. Y ya les pasó, y el problema no fue el otro. El problema soy yo, que no sé poner límites, que no sé decir que no, que me quedo callada, que me da taquicardia, que termino mal de las contracturas que me produzco. Y nada, evidentemente no tengo talento para vincularme. O sea, ahí tenemos una persona emocional, pero con déficits que todos tenemos, y adivina dónde esa persona va a poder desarrollar los talentos vinculares que les falten. No es en otro planeta, es con los vínculos, es con los vínculos. Ahí está el gimnasio. Lo que sí nos puede hacer falta terapia, nos pueden hacer falta prácticas, pero sí vamos a modular nuestro modo de ser en esta segunda parte, y modular la primera parte, los traumas que tenemos vinculares, porque todos podemos modular, inclusive nuestro cerebro y nuestros genes. Hoy en día, las ciencias de la conducta, lo que nos dicen es eso. Cuando trabajamos sobre nosotros, modificamos la expresión de nuestros genes, no tenemos por qué ser como mamá o papá, y modificamos también aquellos nudos en las neuronas, que son los traumas. Recableamos, se dice hoy, el cerebro. Así que, Rosita, mientras ahora tomo yo agua, ¿me pasás algo de tu mundo interno que siempre elaborás algo interesante? Por favor. Teniendo en cuenta que un vínculo a menudo se ve condicionado por nuestra mirada subjetiva, ¿por qué cuesta tanto abrirse frente al otro y decirle así a boca de jarro qué es lo que nos pasa y por qué razón no podemos ponernos de acuerdo? Me encantó. ¿Ves? Eso es una mujer con sentido práctico. En verdad, todo lo que es dificultad comunicacional se resuelve comunicando, y del modo en que lo comunicaste. O sea, los problemas de violencia verbal no se resuelven hablando con violencia verbal, sino decir, tengo esta dificultad, estoy haciendo terapia, me cuesta, y por ahí de pronto, por ejemplo, podría ser en este cuadro, no necesariamente Melina, ser cínico en el amor. ¿Alguna vez tuve un novio del cual cada tanto amo? No, cada tanto hablo, ¿por qué iba a decir? Cada tanto amo, no, ni ahí. Estaba elaborándose y decir esto que ya he dicho otras veces, pero calza aquí. El problema nuestro es que los dos amábamos a la misma persona, a él. O sea, que él solo podía amarse a él, por eso me salió el lapsus. Era un vínculo unilateral, en donde él se amaba a él y yo lo amaba a él. Creía que eso era amar yo. Y él tampoco, en realidad, se amaba. Era algo totalmente metido para adentro y narcisista, no sirve eso, no es amor. Entonces, hay veces en que la persona lo que le ha pasado es que cerró su puerta y no comunica. Esta persona, que era un cínico en los vínculos, cuando yo decía te amo, lo que decía respondía era ya se te va a pasar. Lo que puedo decir, Rosita, es que tenía razón. Fue un profeta. Fue un profeta, un visionario. Se me pasó. Se me pasó totalmente. Tuvo tres intentos de volver a mi vida y le cayó una guillotina al dedo meñique que trató de acercarse a mi vida. Olvídate. Pero no porque yo me cierre al amor, sino porque a esa persona o a cualquiera parecida le largo los canes. Perros peligrosos y entrenados. Te quería contar una cosita muy chiquitita. Yo sé que te voy a interrumpir. Hay una canción de Roberto Carlos que es muy gráfico porque él dice en su canción No sé si gusto más de ti o más de mí. Ay, cierre. Sí. Ven que esta sed de amarte me hace bien, dice la canción. O sea, ven que esta sed de amarte me hace bien. O sea, no es por vos, porque te mereces lo mejor y te voy a dar lo mejor. No, vení que me haces bien. Vení que me haces bien. O sea, es que nada. Soy yo. Yo soy el tema. Aquí creo que es otro el problema que plantea Melina. Pero sí, a donde iba es que las dificultades de comunicación se resuelven comunicando mi dificultad para comunicarme. O sea, poder decir yo tengo esta dificultad de abrirme. Necesito que lo sepas. Me importa el vínculo con vos. Dame tiempo, por favor. Voy a ir abriéndome de a poco. Si me tenés paciencia, en esto estoy trabajando yo. Y la verdad es que quisiera. Quiero que esto funcione. Creo que eso es algo enorme que solucionaría tantos problemas vinculares. Hay un libro que recomiendo cada tanto que se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Perdón, pero está Tashio allí. Comunicación no violenta es un libro de un hombre que lo que hacía era mediar en conflictos. Si querés vamos a una pausa porque no me olvides de decirte. ¿Querés que vayamos a la pausa? Vamos a la pausa. Dale, y completamos esto en seguida. Correcto. ¿Querés que ahora sí estamos en condiciones de continuar con nuestra columna Mapas para la vida teniendo en cuenta este enfoque que está dándole la licenciada en psicología Virginia Gawel a un tema que propuso Melina en esto de cómo aprender a ser amados. ¿No? Virginia, ¿estás ahí? Exactamente. Sí, estoy aquí. decía que Marshall Rosenberg trabajaba con conflictos para que no hubiese violencia y una vez lo contrataron para tratar de resolver un conflicto entre dos tribus en África y lo primero que dijo fue que sentía miedo que sentía miedo porque posiblemente yo sea por mi aspecto físico el representante de gente que les ha hecho daño a ustedes. tenía que ver con gente blanca que había ido a usurpar territorio y a extraccionismo y demás. El poder decir que tenía miedo simplemente menguó la tensión que había en vez de mostrarse arrogante. Es decir, enunciar ante la persona que nos importa algo que nos está pasando amortigua la dificultad. A veces no, pero sabremos que esa persona no es capaz de comprendernos. La persona que muestra distancia y que no quiere resolver el problema. Acá tenemos a Melina que sí quiere resolver el problema. Entonces, esa persona no es la misma que la que quiere mostrarse segura. Se quiere mostrar inconmovible. no es el caso no es el caso de Melina, pero a lo mejor alguien que esté escuchando este tema sí. Esto sucede particularmente en los hombres. Hoy que la mujer tiene tantos tantos desafíos para atravesar, también sucede en mujeres de mostrarse inconmovible y no querer cambiar eso. Entonces, me gustaría compartir para esta segunda parte un poema que escribí hace un tiempo. Hace poco di una pequeña charla que también fue ilustrada con un pedacito de este poema. ¿Te parece, Rosita, que a lo mejor la poesía sirva para explicar lo que quiero decir? Yo creo que viene como anillito al dedo, Virginia. Vamos por ahí, entonces. La poesía tiene dos tiempos, digamos. El primer tiempo es el tiempo en que la persona de quien se está hablando está defendida. Suelo decir de esto, recordar que Borges decía, es el amor, tendré que ocultarme o huir. O sea, es que, bueno, este miedo a recibir y a abrirse es un miedo, no diría universal, pero sí muy común. Es natural, es natural que suceda. Solo que se puede trabajar y si el otro tiene paciencia y nos vamos dando gestos de cuidado, gestos de amor, empieza a pasar algo, empieza a tenderse un vínculo. Entonces, el poema se llama Sentirse Seguro. Lo pueden encontrar en internet. Dice, después de alambrar tu territorio interno, de ponerle cerrojos a tu puerta entornada, de mostrarte inconmovible, seguro y austero, de pregonar que nada necesitas, nada. después de mañantar tus ganas de abrazarlos, después de amordazar tus mejores palabras, después de sofocar tus te quiero y ahogarlos, de represar el llanto que no te inundara, después de medir cada voz, cada gesto, que la emoción permanezca sobria y controlada, de burlarte de todo lo suave y lo tierno, que no se infiltre el polen en tus flores cerradas. Y aquí viene el segundo tiempo del poema. Fue que a pesar de todo, insistente, la vida derritó tus aceros, derribó tu estructura, doblegó tus escudos y viajó tu guarida, cercenó tu alambrado y quebró tu armadura. Y es que la vida viva es tan brava e intensa, tan pujante, tan clara, colosal y potente que despierta tu esencia, te transforma y ventila tus oscuros refugios, fresca e insolente. A pesar de que el miedo te selló en tu presidio, el amor es más fuerte que el miedo y te arrasa, te tomó por asalto, distrajo al centinela y se dispuso alegre a habitar en tu casa ignoró tus serosos petrechos de guerra, saltó sobre tus fosos, derribó tus murallas, por debajo del yelmo besó tus mejillas y por fin te reíste y lloraste tus lágrimas y te diste permiso de ser el que eras, de dejar que el amor te viera y te abarcara, de abrirle los postigos a lo maravilloso, de admitir que lo bello en tu pecho anidara. desnudo de corazas, sin yelmos ni pertrechos, inerme y vulnerable, indefendido y puro, te tuviste a ti mismo y tuviste a la vida y por primera vez te sentiste seguro. Ah, ahí fue. Como vida quedé, eh. gracias corazón. Yo también y deseo profundamente Melina que puedas ir deponiendo las armas, que puedas expresarle a quien te importa que estás trabajando en esta dificultad por la razón que sea y quien sea que escuche si siente que de un modo u otro esto le implica, busque ayuda, busque un buen terapeuta, de ese tiempo a observar si lo es. Inclusive si siente dificultades uno la puede plantear a su terapeuta porque es un vínculo como cualquier otro. Hay vínculos hoy, terapeuta, paciente, en donde también se expresa el cariño porque se va construyendo algo muy poderoso, muy hermoso, muy bello. Rosita. Creo que en general y más en estos tiempos que vivimos ahora vamos por la vida recubiertos de una coraza pero en algún momento tendremos que quitárnosla. Totalmente, totalmente. Hace falta quitarse la armadura oxidada como dice aquel libro el caballero de la armadura oxidada que habla sobre esto también. Así es. Así que gracias Rosita, gracias a todos por la paciencia respecto de Tashi y Jude están cuidando la casa y bueno han venido a cambiar una cerradura justamente se rompió la cerradura de la puerta delantera así que bueno es parte de lo que es transmitir desde el hogar y gracias por anticipado por la paciencia a quienes estén siendo invadidos por la vida de estos dos salvajes dos buenos colaboradores sí, sí, son buenos colaboradores y están entrenados para cuidar justamente entre otras cosas muy bien por último diría los que somos rescatistas de animales sabemos que hay veces en que para rescatar a un animalito que lo han dejado abandonado que fue apaleado que fue a veces atropellado hace falta ganarse su confianza acercarse de a poco mostrarle que uno lo quiere cuidar le acerca alimento yo siempre llevo alimento en el auto si no es para rescatar aunque sea para darle un ratito de panza llena a un perro a un gato pero el proceso de rescate aún de animales silvestres en Animal Planet a veces lo veo sobre todo mi dentista me pone eso para que mire mientras tanto porque lo elijo y uno ve como hasta un cocodrilo se puede rescatar y le gustan los mimos es maravilloso eso todos los animales aman el amor y nosotros somos a veces mamíferos tristes que no nos dejamos amar que no nos dejamos ser alimentados y que alguien más amable que otros venga y realmente nos ponga en nuestra cabeza no un palazo sino una caricia gracias Virginia Rosita gracias corazón gracias Melina por tu pregunta gracias a todos los que hacen posible en la columna estando del otro lado por Spotify por su YouTube o por donde sea por las redes sociales que me encuentran con mi nombre en Instagram y en Facebook y a Mario Luis Gawel que edita el sonido de todas estas dificultades que tenemos cualquiera sean y hace que salga bonito me gustaría también agradecer a los que dejan un poco digamos sus ocupaciones y dedican su tiempo a escuchar en vivo estas columnas que bonito muchas gracias todo eso le da sentido al trabajo que hacemos así que gracias 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 totalmente gracias Virginia hasta la próxima hasta la próxima un beso enorme igualmente para vos que tengas un buen día hasta pronto Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy abordando la temática propuesta por Melina que es muy jovencita pero realmente es muy importante lo que ella plantea y aquel que quiera bueno hacer lo mismo que Melina o que cualquier otra persona u otro oyente o seguidor de las columnas pueden comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97 insisto más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy es todo en mapas para la vida